Por eso estamos en enlace telefónico con Rosa Vázquez Cuadrado, ella es secretaria de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también es gobernadora regional de Lima, a quien le damos la bienvenida a TV Perú Noticias. Muy buenos días. En principio, ¿cuál es la expectativa que se tiene con este segundo encuentro? Bueno, la esperanza que tenemos nosotros es de que se puedan diatrizar, destrabar y ejecutar las obras que están pendientes. Hay muchas obras en diversos gobiernos regionales que están ahí esperando ser activados. En mi región, por ejemplo, sí, tengo que agradecer la decisión política también del gobierno de haberme destrabado proyectos de salud, los cuales ya he culminado, algunos ya inaugurados y otros estamos en plena ejecución. Pero aún hay otros más en el tema de agricultura, en lo que corresponde también a transporte, de carreteras que necesitamos ser habilitadas. Y también este tema de la prevención que se viene, el niño global, queremos hoy día que nos confirmen la entrega de maquinarias, la participación activa de la Ministerio de Agricultura, sobre todo porque las regiones que somos eminentemente agrícolas, como es el caso de la región Lima, ya que de 128 distritos que tenemos, 121 son agricultores, viven de la agricultura, entonces definitivamente necesitamos que estos proyectos se puedan cristalizar. ¿A qué acuerdos se llegaron y cuáles son los resultados palpables, digamos, luego de que se desarrolló este primer encuentro del Consejo de Estado Regional en mayo? Bueno, uno de los temas que se tocó era justamente crear esta entidad de infraestructura en la cual el gobierno central iba a hacer, a través de esta entidad, una inversión de obras que tengan como mínimo 200 millones de soles. Algo que definitivamente RCC no estaba, digamos, con esta línea, pero ahora tengo entendido que ya se ha cristalizado, ya nos han informado ya previamente ello. Tenemos también la activación de parte de la PCM, de hacer las modificatorias a la ley de contrataciones también con el Estado. También los ministros han viajado, sí, a diferentes regiones, hoy tenemos más activo la participación de ellos en nuestras regiones. Yo, por ejemplo, en Guacho he recibido durante estos meses, luego de la primera reunión, las coordinaciones con los propios ministros. Estamos ahí, sobre todo el tema de prevención, que para mí es muy preocupante, ya que fue una de las regiones la más afectada. Hemos tenido 10 fallecidos nosotros en esta última emergencia. Entonces, definitivamente, el ANA no consideró puntos críticos a descolmatarse. Nosotros, por nuestro lado, hemos hecho los expedientes a indicación de los ministerios. Ya se ha aprobado, pero aún no hay la transferencia. Esa es una de las preocupaciones que hoy me trae. Voy a hablar con el ministro de Economía, Cobraza, Transferencia, porque de lo contrario, ¿cuándo vamos a intervenir? Ya nos quedan pocos meses, tres meses, y ya vienen nuevamente las lluvias, se viene el Niño Global, y ¿cómo vamos a nosotros a entrar en este proceso? Eso realmente es muy preocupante para la región libre. Claro, y justamente ese fue uno de los temas, ¿no? La emergencia climatológica, uno de los temas en agenda que se discutieron en el primer encuentro del Consejo de Estado Regional. ¿Cuántos son los puntos críticos de los cuales nos está señalando, ¿no? Esos puntos de descolmatación que deben ser atendidos con gran premura. Sí, mire, puedo decir, y esto lo he dicho, y yo me ratifico en mi palabra, la ANA solo ha considerado aproximadamente 12 puntos críticos, ¿no? Y 232, los más realmente preocupantes que teníamos que intervenir, no. Y no nos olvidemos que los huaicos, los deslizamientos, vienen de la parte alta. Yo no entiendo qué lógica emplean para priorizar intervención. No solamente han priorizado los puntos críticos de la costa, ¿no? Y no han priorizado los puntos críticos de la zona alta, de donde viene verdaderamente el desastre. Bueno, nosotros ingresamos 232 puntos críticos para que puedan ser intervenidos en las nueve provincias de la región Lima, que estamos en el departamento de Lima, ¿no? Y solamente nos han aprobado 103 puntos críticos. Pero ahí estamos, vamos a intervenir. Estamos solamente esperando el presupuesto de mes, ¿no? Y que esperemos hoy día, con el compromiso de nuestro ministro, pueda concretar. Un poco sí, voy a afianzar mi acercamiento a la ministra de Agricultura, ¿no? Es que mi región, señorita, es agrícola. La gente vive de la agricultura. Y si no se la apoya, ellos no van a tener cosecha. Tienen canales totalmente que han sido afectados. Entonces, en ese estudio, estoy entregando cemento, por ejemplo. El día de ayer, he empezado la entrega de 32.000 bolsas de cemento en convenio con los alcaldes y con los agricultores para que ellos ayuden con la mano de obra a rehabilitar sus canales de irrigación. Si no, no va a haber cosecha. ¿Y ellos de qué viven? La gente vive de lo que cosecha. Entonces, para mí es preocupante, pero creo que tiene que haber una acción más activa del Ministerio de Agricultura, que hoy día también quiero reunirme con la ministra. Y bueno, ¿no? Que el Perú, no solamente somos sus lugares, sino también en Nimo, Lima, si en Lima están haciendo estos agricultores, ya me imagino cómo estarán a nivel nacional. Muchísimas gracias por enlazarse de manera telefónica con nosotros. Fue Rosa Vázquez Cuadrado, secretaria de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y además gobernadora regional de Lima. Vamos a estar atentos entonces con el desarrollo de este segundo Consejo de Estados Regional. Gracias.